Va para largo el asunto Que esta vida deje de darme sus dos Da para eso y mucho más Suerte de hermana, suerte Todo lo simple se desvanece Y algo oscuro ocupa su lugar Y suena raro pero nunca me he parado Ya ves cuando todo me parece que se ha puesto del revés Del revés Y estamos preparados y esperando Y mientras todo se va escapando Si queda entre mis manos llegará Y estamos preparados y esperando Y mientras todo se va escapando Si queda entre mis manos llegará Si queda entre mis manos llegará Me dices que no hago caso Que si lo nuestro será un fracaso Hoy es mi día y nadie me lo va a quitar Y luego salto No hay mal que dure cien años No, ni dicha eterna que no haga daño Todo es cuestión de darle al mazo y algo más Y suena raro Y suena raro pero nunca me he parado Ya ves cuando todo me parece que se ha puesto del revés Del revés Y estamos preparados y esperando Y mientras todo se va escapando Y mientras todo se va escapando Si queda entre mis manos llegará Si queda entre mis manos llegará Llegará Reparados y esperando Y mientras todo se va escapando Si queda entre mis manos llegará Si queda entre mis manos llegará Y estamos preparados y esperando Y mientras todo se va escapando Si queda entre mis manos llegará Si queda entre mis manos llegará Llegará Y estamos preparados y esperando 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 María María Después de tanto tiempo ¿Quién lo diría? María Por ti me volví loco Me derretía María María La musa de los cuentos que yo escribía Ha pasado tu momento Ya ves No me cuentes más historias Ni me expliques el porqué Hey María Hey María Ya no aguanto más Míralo como lo mires Es mejor si tú no estás Hey María Ya no aguanto más Míralo como lo mires Míralo como lo mires Es mejor si tú no estás Míralo como lo mires 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 Hey María Ya no aguanto más Míralo como lo mires 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 Tan solo un desliz por toda la eternidad Ni loco, 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 loco Ey María, ya no aguanto más Míralo como no mires, es mejor si tú no estás Ey María, ya no aguanto más Míralo como no mires, es mejor si tú no estás Si tú no estás María María, 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 María Cierro con fuerza las manos y tuvo que abandonar Cambiar su rumbo forzado del campo hacia la ciudad Dejando a su gente a la espalda, su cielo y sin olvidar Que María se quede esperando que todo vaya a cambiar Y solo ve que después de los años Se pasan las horas pensando El tiempo perdido en la ciudad Que no vale la pena llegar hasta aquí Cuando llega la noche sin ti Toda la ciudad me dice Estás atrapado Estás atrapado Rompió su espalda luchando Y parte del corazón Volvió a su tierra buscando Todo lo que abandonó Y solo ve que después de los años Y solo ve que después de los años Se pasan las horas pensando El tiempo perdido en la ciudad Que no vale la pena llegar hasta aquí Cuando llega la noche sin ti Toda la ciudad me dice Estás atrapado Corre toda la gente y el cielo está gris Se ven las estrellas aquí Toda la ciudad me dice Estás atrapado Estás atrapado Que no vale la pena llegar hasta aquí Cuando llega la noche sin ti Toda la ciudad me dice Toda la ciudad me dice Estás atrapado Corre toda la gente y el cielo está gris No se ven las estrellas aquí Toda la ciudad me dice Estás atrapado Estás atrapado Estás atrapado Estás atrapado Estás atrapado Solo puedo pensar que no tengo manera de poder escapar y hacer mi vida verdadera Todo está escrito en las estrellas Solo puedo pensar que haciendo que manera nunca puedo escapar que mi sombra será prisionera Todo está escrito en las estrellas Estamos sentados cerca del infierno pero con luces de color Algunos no saben que son prisioneros Hay caras que dicen que pueden ser mi salvación Pero las estrellas no cambiarán su condición Y al final callaré y veré que todo va al principio a cada amanecer Sin saber y entender que puede no volver Solo puedo pensar que no tengo manera de poder escapar y hacer mi vida verdadera Todo está escrito en las estrellas Solo puedo pensar que haciendo que manera nunca puedo escapar que mi sombra será prisionera Todo está escrito en las estrellas Todo está escrito en las estrellas Solo puedo pensar que no tengo manera de poder escapar y hacer mi vida verdadera Todo está escrito en las estrellas Solo puedo pensar que aunque no de manera nunca podré escapar que mi sombra será visionera Todo está escrito en las estrellas Solo puedo pensar que no tengo manera de poder escapar y hacer mi vida verdadera Todo está escrito en las estrellas Solo puedo pensar que aunque no de manera nunca podré escapar que mi sombra será visionera Te serviría el mundo en un pedestal Me fugaría el mundo de nunca jamás Será tal vez que estoy medio loco Pero lo que me da siempre me sabe a poco Y veo que la vida se pasa Viviéndote momentos sin parar Al borde de la locura Al borde de la mentira Al borde de la esperanza Al borde de despedidas Al borde de la lujuria Al borde de las heridas Al borde de la locura Al borde de la mentira Al borde de la esperanza Al borde de despedidas Al borde de la lujuria Al borde de las heridas Al borde de la locura Parezco a veces ser tan solo una pieza De los juegos que pasan por tu cabeza Y siento que si estoy a tu lado No pasarán las cosas que he imaginado Poner toda mi vida en patas arriba Con tal de ver que todo es cosa de risa Cuando aparece el sol de cada mañana Y veo que tu historia nunca se acaba Y veo que la vida se pasa Viviéndote momentos sin parar Al borde de la locura Al borde de la mentira Al borde de la esperanza Al borde de despedidas Al borde de la lujuria Al borde de las heridas Al borde de la locura Al borde de la mentira Al borde de la esperanza Al borde de despedidas Al borde de la lujuria Al borde de las heridas Al borde de la locura Sentiría el mundo en un pedestal Me fugaría el mundo de nunca jamás Será tal vez que soy medio loco Pero lo que me da siempre me sale poco ¡Al borde de la locura! Sin ti Al borde de la locura Contigo Al borde de la locura Siempre te digo Al borde de la locura, al borde de la mentira, al borde de la esperanza, al borde de despedidas Al borde de la lujuria, al borde de las heridas, al borde de la locura Al borde de la locura, al borde de la mentira, al borde de la esperanza, al borde de las pedidas Al borde de la lujuria, al borde de las heridas, al borde de la locura Al borde de la locura es sin ti Al borde de la locura es contigo Dando bajo tierra la ciudad Como cada día hay cosas que no puedes soportar Las aguante de 9 a 5 sentado aquí Por vivir de esta manera vale la pena morir Y entrará en acción, fuera de control Intrépido el velo, por la noche empieza la función Cuando despierta la noche sueña Sería mejor la rienda suelta Cuarenta y ocho horas ni una más El estrés sigue su pista, le vigila su reloj Pastillas de color rosa para sentirse mejor Sexo por teléfono y a juegos por ordenador Alguien contará su vida esta noche en televisión Y entrará en acción, fuera de control Y entrará en acción, fuera de control Intrépido el velo, por la noche empieza la función Oh, cuando despierta la noche sueña Oh, sería mejor la rienda suelta Cuarenta y ocho horas de una Oh, cuando despierta la noche sueña Oh, sería mejor la rienda suelta Cuarenta y ocho horas ni una más Y entrará en acción, fuera de control Y entrará en acción, fuera de control edits a la rienda suelta Oh, cuando despierta la noche sueña Oh, sería mejor, también de suelta, cuarenta ocho horas ni una más Cuéntame quién soy, dime dónde estoy, si voy por el buen camino Explícame por qué, todo lo que puedo ver, es tan duro como es Sé que llegará el dolor Si me quedo donde estoy Será mejor Dejarte en toda la tierra de dolor Será mejor Dejarte en toda la tierra de corazón Dejarte en toda la tierra de corazón Será mejor no hablar Y no despertar A quien duerme en el camino Hay algo malo y no se ve Le tiene miedo sin saber por qué Sé que no hallaré el calor Si me quedo donde estoy Si me quedo donde estoy Será mejor Dejarte en toda la tierra de dolor Será mejor Dejarte en toda la tierra de corazón Dejarte en toda la tierra de corazón Con un abrazo Ayúdame a seguir Si ya no quedan fuerzas para mí No, 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 no Hasta las brujas se fueron de aquí Y a veces pido que me llegue el fin Y sé que ya habrá el dolor Si me quedo donde estoy Será mejor Dejar con toda tierra de dolor Será mejor Tener pronto de piedra y corazón Tener pronto de piedra y corazón He pasado la frontera de los que me miran mal Me han quemado en mil hogueras Siempre llueve de manera que no tenga que mojar Y me lleva de cabeza lo que nunca me interesa Una y otra vez Queriendo sin querer Salta todo por el aire Pero seguiré Difícil de coger En las mismas trampas Otra vez En las mismas trampas En las mismas trampas Una y otra vez Que no tienes un pareja Una y otra vez Queriendo sin querer Salta todo por el aire Pero seguiré Pero seguiré Difícil de coger En las mismas trampas Otra vez En las mismas trampas Otra vez A.N. 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 B. A.N. 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 A.ng Sigue la luleta rusa, sigue el mundo sin perdón Mientras queden las heridas No te encuentro la salida, debe ser cosa del dolor Que mi herencia me coloca, mientras todo se disloca Una y otra vez, queriendo sin querer Salta todo por el aire, pero seguiré Difícil de coger, en las mismas trampas Una y otra vez, queriendo sin querer Salta todo por el aire, pero seguiré Difícil de coger, en las mismas trampas Otra vez Difícil de coger Treinta días al mes, y un plato lleno cada vez Le basta para ser feliz, cuando todo se reduzca a su sustit La noche y la mañana, la cogerán sentada Hizo frío ayer, más de la cuenta Él esto va del dolor Él esto va del dolor Seguire de cualquier modo ¡ên esto va del dolor! El mismo Pokémon siempre mira el pasar El juego de la gran ciudad que sale por televisión Se olvidaron de inventar algo mejor La suerte sigue echada, mentiras inventadas Que no valen si no tienes nada En eso vale todo Seguir de cualquier modo En eso vale todo Seguir de cualquier modo No tuvo la fortuna En eso vale todo En eso vale todo Seguir de cualquier modo En eso vale todo Seguir de cualquier modo En eso vale todo Tenemos lo que nos dejaron Quienes estuvieron ayer Pero queremos todo Pero sin saber ¿Qué hacer? Nos queda la noche y la duda Nos queda el saber Si existe respuesta segura Para hacer las cosas bien Nos queda la minería La guerra y el nacer Tenemos locura y cordura y unir cosas por ver Con el tiempo nos tocará perder Tres cosas seguras del futuro Escribirá en la piel Que esta vez no pudo ser Podemos dejar el pasado Podemos volver Sabemos lo que hemos pagado Por los fallos del ayer Nos quedan las armas, la lucha, la guerra y el racer Tenemos locura y cordura y mil cosas por ver Con el tiempo nos tocará perder Tres cosas seguras del futuro Escribirá en la piel Esta vez no pudo Con el tiempo nos tocará perder Tres cosas seguras del futuro Escribirá en la piel Esta vez no pudo ser Con el tiempo nos tocará perder Tres cosas seguras del futuro Escribirá en la piel Escribirá en la piel Escribirá en la piel Esta vez no pudo Con el tiempo nos tocará perder Tres cosas seguras del futuro Escribirá en la piel Escribirá en la piel Escribirá en la piel Esta vez no pudo ser Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mientras el mundo te despierta Yo guardé en la piel Yo guardé tu puerta Puedes seguir tranquilo Solo sueñar Pero el momento llegará Y tendrás que ver las cosas tal Y como están Tú sigue tranquilo Mientras tú sigues tranquilo Mientras tú sigues tranquilo Oh yeah Oh yeah Sigue tranquilo Mientras las cosas te sorprendan Y hasta que estés Y hasta que estés de vuelta Puedes seguir tranquilo Puedes seguir tranquilo Sigo de cerca Pero el momento llegará Y tendrás que ver las cosas tal Y como están Tú sigue tranquilo Mientras tú sigues tranquilo Mientras tú sigues tranquilo Oh yeah Sigue tranquilo Mientras tú sigues tranquilo No queda espacio para respirar El mundo donde siempre piden más Pero tú sigues tranquilo Solo los locos saben disfrutar Del tiempo que nos sobra de luchar Mientras tú sigues tranquilo Tú sigues tranquilo Mientras tú sigues tranquilo Tú sigues tranquilo Tú sigues tranquilo Mírtelo No es hora para nada, te has de escapar de esa maldita mirada Y es que no puedo soportar, vida programada Las cosas que no te digo, las sueño de madrugada Para cambiar las cosas de color, sentirlo todo sin dolor Perder el tiempo y sin razón, vivir sin pies ni cabeza Jugar contigo al gato y al ratón, que no me pese más los años del corazón Perder el tiempo y sin razón, vivir sin pies ni cabeza Yo quiero pensar, que todo ha terminado, no, 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 después de toda una vida No esperaré el fin sentado, y es que no quiero despertar Si no estás a mi lado, y cada día descubro el tiempo que voy ganando Y darle vueltas al mundo, sin orden y rumbo Car al cielo a tu lado, en un solo segundo Para cambiar las cosas de color, sentirlo todo sin dolor Perder el tiempo y sin razón, vivir sin pies ni cabeza Jugar contigo al gato y al ratón, que no me pese más los años y al corazón Perder el tiempo y sin razón, vivir sin pies ni cabeza Para cambiar las cosas de color, sentirlo todo sin dolor Perder el tiempo y sin razón, vivir sin pies ni cabeza Jugar contigo al gato y al ratón, que no me pese más los años del corazón Por pensar, que podría estar sin ti Me pasó las horas muertas, pasé, no por ahí Voy buscando sin sentido, lo que queda tuyo aquí Preguntando mientras sigo y vivo, las noches sin ti Oterando la ciudad, cada día sin parar Rebuscando en los rincones de esas calles sin final Donde todo acaba y cuando todo va a empezar Por pensar, que no llegaría el fin Se quedaron en el aire tantas cosas por decir Voy buscando en el camino, voy buscando en el camino Que me queda por vivir Preguntando mientras sigo y vivo, las noches sin ti Oterando la ciudad, cada día sin parar Rebuscando en los rincones de esas calles sin final Donde todo acaba y cuando todo va a empezar Me quedará Todo el tiempo del mundo si tú no estás Todo el tiempo del mundo si tú no estás Oterando la ciudad Oterando la ciudad, cada día sin parar Rebuscando en los rincones de esas calles sin final Donde todo acaba y cuando todo va a empezar Donde todo acaba y cuando todo va a empezar Donde todo acaba y cuando todo va a empezar